¡Mata! 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 ¡Efecto dominó, loco! 40 segundos ¡Como dice! ¡Escabe mirá a rimar! ¡Que la cero guacho que ahora te va a matar! ¡Efecto dominó! ¡Este no lo hace bien! ¡Su efecto fue comerte la ficha y el ajedrez! ¡Bien! ¡Escabe mirá! ¡Vos sabés que yo me espero! ¡Te he comido al rey y después sepa que un tablero! ¡Por eso la paloma! ¡Siempre pido el ajedrez pero no comió a la dama! ¡Mi hermano! ¡Vos sabés que ya progreso! ¡Un efecto dominó que te duerme nunca y un beso! ¡Pues así mi hermano! ¡No puedes ser esa amiga! ¡Si él está re resentido me comía a la mejor amiga! ¡Oh, shit! ¡Me sabió! ¡Que de claro que el pecado no pasó! ¡Que feo mi hermano! ¡Él come la señal! ¡Pasate y ahora perdé contra mí en la final! ¡Pesas que primero! ¡Por eso la tete! ¡Go! 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 Go! ¡Go! 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 ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! Vamos, vamos los pibes Vamos, vamos los pibes Vamos, vamos los pibes Que salga el UNI Que salga el UNI Que salga el UNI Que salga el UNI La vuelta no La vuelta, la vuelta No veis, no veis No veis, no veis No veis Vale, macho, dale, macho A ver King ¿Qué te pasa? A ver King Entra por la puerta de tu casa Si es verdad, vos sabés que va de rai No entra por la puerta, se mete por el garage Mi hermano, vos sabés que es la tación Y en ese garage, de pedo que entra un camión Porque vos lo viste, y por eso tengo la razón Porque entra el primero camión y atraba a King Kong A ver mi hermano, te estoy bizarrando Vos no la contaste, por eso estás regañado Porque es verdad, papá, canto que estás mirado Pero como es tu compi, te regala esta al jurado Oh shit Lo robaste a Ston Y eso, te queda en tu conciencia Porque a la hora de rapear, no tenés experiencia Y después de decir, se me necesita competencia No me busco a la pelota, pelotudo No me busco a la pelota, pelotudo No me busco a la pelota, hermano No me busco a la pelota, no me busco a la pelota No me busco a la pelota, no me busco a la pelota Lo que pasa es que acá reventás Dijiste ganás toda mi compi Pero esta nunca la ganás Y esa la organizo yo Por eso este no se aguanta el como yo Por eso vengo con la rima que embrocho A vos te cabe el bollo Oh shit Con esa ñapa que tenés Me hace recordar a un dibujito Me hace recordar a un dibujito El que toda la noche chupaba el pito El cove hace arte El cove hace arte Por eso con la rima acote te pego Lo que pasa es que a este alto que no desvelo Si dije me hace recordar a un dibujito Una ballona que aparecía a nombre de hielo Pues la era de hielo La que flotaba siempre en el mar Por eso esta parece la película Donde están todos los caníbal El es el caníbal número uno Porque solamente come carne Y en estos asombres El tiburón blanco come hombre Pero ahora esta azul O también esta celeste Si me quieres ganar hermanito Que esta te cueste Porque no te la dejo fácil Vos sabés que tengo la mequena Mucho más pedazo Bien, 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 bien Ok, 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 ok Vamos a rapear Mi hermano, vos sabés no hago skipping Si habla de rapear Este se hace un graffiti Si no, no Mi hermano, vos sabés que ya me limpia Salven a Willy ¡Fuera! Hermano te recabió Que la clara clara que acabó No pasaste Si ahora de rapear se precipita Tu sueño es poder saltar El banco en la plazita Todavía tiene hermano O nunca la contaste Que la clara clara que conmigo no pasaste A ser repetida para su enreco Y vos no arrime Cura de risco Pero no, hermano Vos sabés que no comprendo He visto organizado Y si no pasa primero Porque es verdad Y por eso lo sofoco Vamos a hablar de personajes